Hola, hola, hola. Lo tuve que hacer en el coche porque... Ay, es que no sé ni cómo contarles. Estoy como loca, tengo que ir a una cosa. Olé, quiero ponerme un filtro padre. Hola. Ay, eso me gusta. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Pónganme, por favor, si me escuchan. Mi cámara está limpia. ¿Consté? ¿Cómo lo prometí? ¿Cómo están? Ya nos estamos conectando o no. ¿Me ven o no? No me pongo ningún filtro, ¿verdad? Mejor estoy... Esto en lugar de ayudar. Este está lindo. Ay, no, está muy fuerte. Bueno, ¿cómo están? Oigan, yo lo que les quiero decir, primero que nada, es... Es que vengo en el coche. A ver, Ulises... Ulises me está haciendo el favor de llevarme. Y, pues, nos ponemos tapabocas porque hay que seguirse cuidando. ¡Olé, mis estrellos! Porque hay que seguirnos cuidando todos. Pero, Ulises, no tienes COVID, ¿verdad? No. No, no tienes COVID. Bueno. Pues me lo voy a quitar porque sí. Quiero que me vean. Lo primero que les quiero decir es... Por favor, que alguien me explique... ¿Cuándo se... ¿Cuándo se calma uno después de vivir algo así como lo que vivimos? ¿Cuándo me voy a calmar? ¿Cuándo... ¿Cuándo voy a sentir que ya? Que ya... ¿Cómo que aterricé? Realmente no... No, no he aterrizado. Se los tengo que decir. Estoy... Ha sido... No, o sea, no... Quiero encontrar las palabras para poder hablar con ustedes bien de lo que... Lo que sí me cuesta para mí, para mi corazón, lo que he sentido, lo que... Han sido días, horas maravillosas de... Como de tratar de asimilarlo y tratar de... Como de, no sé, digerirlo. De decir, esto realmente pasó. Primero que nada decir que... Karol G es la mujer más increíble que existe. Es una mujer... Todos sabemos lo que es, ¿no? Pero... Más allá de todo eso que vemos... Tiene un alma... Un corazón... Una... Una cosa que de verdad... Irreal, fuera de este mundo. Porque... No es fácil, sobre todo en esta industria, ¿no? Que una mujer... Así... Y una mujer que en este momento está... ¿No? En el top... Tenga esa... Ese corazón... Esa humildad... Ese... De decir, te invito... Ven... Te abro las puertas... Te comparto mi escenario... Te comparto mi gente... Te... Te... Te invito a que estés... Ya, quiero quitar eso... A que estés... Conmigo... A que... A que... ¿No? Juntas hagamos esto... Entonces... Primero que nada... El... El que Karol me haya... Me haya invitado... Y haya sido... Como fue conmigo... Tan hermosa... Tan especial... Me hizo sentir... ¿Saben? Me hizo sentir... Tan especial... Y me... Y me... No me voy a poner a chillar... Porque híjole... Cómo he chillado... No he parado de llorar... El día del concierto... Llegué a mi casa... Y... Y primero pues... Claro... Con mi esposo... Con mi hermana... Con Jorge... Mi cuñado... Mi mamá... Estábamos muy emocionados... Y veíamos los videos... Y los volvimos a ver... Y los volvimos a ver... Y ya después... Todo el mundo pues... Se fue a dormir... Y yo... Cinco y media de la mañana... Y yo seguía... Ah... Pero es que no podía... De verdad... Genuinamente se los digo... No podía parar de llorar... En una cosa que... Con... Así con hipo... De verdad... No, no, no... No tienen una idea... Y entonces de pronto... A las cinco y media por ahí... Recibo un mensaje de Carol... Y me dice... No puedo dormir... Y yo... Ay... Dios mío... Yo tampoco... Y fue hermoso... Porque las dos... Teníamos como este sentimiento... Tan lindo... De lo que vivimos... Ahí arriba de ese escenario... A las personas que estuvieron... En ese concierto... Yo no sé si algunas de esas personas estén en este... En este live o no... Pero... No tienen una idea... Lo que hicieron por mí... Lo que hicieron por mí... O sea, como... Mucho más allá de... De gritarle a un artista cuando sale a cantar y todo... Que por supuesto eso es... Pues maravilloso... Porque todos los artistas eso es... No... El alimento del artista... Pero... Pero fue mucho más allá... Porque... Era mucho tiempo sin pararme en un stage... Y sin tener... Tenerlos enfrente... No era mi concierto... No era mi escenario... Ellos no iban a verme a mí... Entonces... Como dijo Caroli... Es verdad... Yo tenía... Tenía muchos nervios... Porque yo le dije... Es que tal vez... Pues... No sé... Tal vez... Nadie se emocione... Porque... Tanto tiempo... No sé... Siento que... Yo... Cuando... O sea... Ay... ¿Cómo les diré? Yo tomé la decisión... De no estar tan cerca... Y asumo esa responsabilidad... Y ha sido mucho tiempo... Y es una decisión que fue completamente mía... Completamente... Mía... Porque... Porque yo quería tener una vida... Y tener... Y tener... Este... No estar tan expuesta... Digámoslo así... Y no exponer a mis hijos... Que son chiquitos... Y que... No... Eh... No... Y... Pero eso no quiere decir... Que... Mi alma... Mi corazón... Mi cuerpo... Mi mente... Pues es mi esencia... ¿No? O sea... Es lo que... Yo hice... Y... Desde bebé... Entonces eso no quiere decir... Que no los extraño... Que no extrañé... O que... Muchas veces... Sueñé... Con que estoy ahí... Aunque la decisión... Yo la he tomado... Consciente... Es un poco... Es un poco extraño... ¿No? Porque son las dos... Las dos caras de la moneda... Pero así es... Y... Y no tienen una idea... Lo que fue para mí... El sentirlos... El sentir que... Que tal vez algo de lo que hice... Durante toda mi vida... Dejó una semillita... En algunos corazones... Y me vuelvo a emocionar muchísimo... Eso es lo que me hicieron sentir... Como valió la pena... Todo, 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 todo... Y como se los dije ahí... Lo que construimos juntos... Y lo que... Lo que vivimos... ¿No? Tantos años juntos... Son cosas que no se olvidan jamás... Y son cosas que... Que siempre van a estar... Aquí... ¿No? Entonces... Pues quería decirles eso... Que para mí fue... Inolvidable... No sé cuándo me voy a calmar... ¿Cuándo voy a a aterrizar? Y... Y me lo voy a llevar para siempre... Ese momento en el alma... En el corazón... No, no, no tienen una idea... De verdad... De verdad lo que hicieron... Por mí... Y todas las personas que han... Compartido... ¿No? Algún mensaje... Todo... Porque claro que... Todo el tiempo que puedo... Me pongo a ver todo... Porque para mí fue algo muy especial... Lo que pasó... Entonces... Lo que me han puesto... Las palabras tan lindas... El... El volver a sentirlos... No sé cómo explicarlo... Es algo muy bonito... Y que les quiero... De verdad agradecer... Quería hacer este en vivo... Para agradecerles... Con todo el corazón... Porque no se imaginan... Y cada vez que vuelvo a ver los videos... Vuelvo a llorar... Y vuelvo a llorar... Y todo el día estoy... Súper... Como muy sensible... Es posible... Pero... Pero se vale... Y qué hermoso... Que una mujer... Haga sentir... Tan especial a otra mujer... Y qué hermoso... El que las dos juntas... Hayamos... ¿Sabes? Vibrado así... Y siento que eso también lo... Lo... Pues lo... Lo transmitimos... Y emocionamos mucho a todos... Y todos acabamos chillando... Y... Los quiero leer... Pero es que hoy estuvo muy rápido... Y no sé qué tanto me están diciendo... Pero... Pero me da mucho gusto... Ay Dios mío... Somos muchos... Aquí estamos... Qué emoción... Me encantaría... ¿Saluda a alguien? A ver... Voy a ver a quién saluda... Espérenme... Porque... Como que se están cargándolos... ¡No! ¡Híjole! Mis charritas... A ver charritas... ¿Quién... Si acepté... Hola... Hola... Hola mi vida... ¿Cómo estás? No puedo creer... Te quiero... Tus charritas... Te amo... Te amo... Te amo... Te amo... Te amo... No sabes... No sabes... Lo feliz que nos hiciste... No sabes... Me acabo de salir de mi trabajo... Gracias... No puedo creer... No... Ay hermosa... Sabes que... Te amamos... Te amamos con... Con todo... Y siempre vamos a estar contigo... Y... Y... No... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Que no sea... Que no sepas... Pero mucho... Gracias... No tienen una idea... Para quienes no sepan... Mis charritas... Llevamos toda una vida juntas... Siempre... Siempre juntas... Y siempre me han apoyado mucho... Y... Y yo las llevo en mi corazón... Al igual que a todos... No tienen una idea... A lo mejor piensan que por los años... Y por todo lo que ha pasado... Se me... Se me han olvidado algo... Pero yo nunca las olvido... Y el darme cuenta antier... Que no me he olvidado... Mamá... Y que... Cuando salió mi cara ahí... En esa pantalla... El escuchar eso... Me llenó el alma... Te quiero... Te amo... Te amo... Cuídate mucho... Te quiero... Yo me voy para que... Entra alguien más... Te quiero... Bye... Órale... Te quiero mucho... Besos... ¡Qué bonito! Pues nada... Ando y así... Sensible... De todo... Bueno... Ya les dije... Oigan... Bueno... Vengo en el coche... Porque tengo que ir por mis... Chamacos... Back to reality... Ya... Ya... Vámonos por los chamacos... Pero... Pero nada... Quería aunque sea... En este momentito... Hacer esto... Y... Y... Y darles las gracias a todos... A los que estuvieron ahí... Bueno... Imagínense... Porque obviamente ellos... Jamás esperaban... Y no tenían por qué... Este... Porque... No sé... Responderme así... ¿Saben? No... No me lo esperaba... Yo se lo decía a Carol... Es que... O a lo mejor... Y... Pues es que es otra generación... Y... Y se sabrán la letra... Y yo me decía... Pero... ¿Cómo me dices? No... Claro que se sabe la letra... En fin... Son cosas que uno piensa... Y que a veces... Es bonito... Como volver a... A tener... Esa confianza de que... Ah... Porque también yo decía... Y si ya no me acuerdo cómo se hace... Y si ya no me acuerdo cómo... ¿No? ¿Qué tengo que hacer? No sé... Es una cosa muy rara... Yo decía muchas tonterías... Pero... Pero... Te das cuenta que... Algo que traes en el alma... Y en tu esencia... Y en tu... En tu ABN... No... No se olvida... Y te vuelves a parar... Y... Es como una cosa que te sale del alma... Que vuelve a estar ahí... Entonces... Bueno... Saluda a alguien más... Y... Y después ya me voy... Porque ya voy a llegar por mis bebés... ¿A quién saludaremos? A ver... ¿Dónde aparecen? Ahí van... Se está cargando... Es que aparte vamos a entrar a un túnel... Si se corta... ¿Qué hago? A ver... Hola, 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 hola... Ay... Ya sé a quién voy a aceptar... Esta... Es que... Lo reconozco... Hola... ¡Ay no! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hermosa! Bien, ¿y tú? ¿Cómo están? Estoy fatal... Muy bien... Feliz, feliz... Y feliz de saludarlos... Estuviste increíble... No sabes lo mucho que lloré viéndote... Muchísimo gusto... Estabas perfecta... Fue muy especial... Fue muy especial... Hermoso... Nunca decepcionas... Nunca... Jamás... Sabes lo mucho que te quiero... Lo mucho... Los años que te acompaño... Yo también... Te amo... Yo también... Yo también... Les mando un beso gigante... En los escenarios... Los quiero... Un beso a tú... Les mando un beso enorme... ¡Adiós! Dios, amigos... Y a tus hijos... Besos... Ustedes salgan... Yo no sé cómo captarles... Te quiero... Gracias por ese... Gracias por este gran regalo... Te amo... Te quiero... Vi tu nombre y los quise salir... Te amo... ¡Mua! Besotes... Bye... 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 Ay, pues nada... ¿Qué les digo? Como... Como ya se los dije mil veces... Solo quería... Como darles las gracias... Y... Y decirles lo que... Lo que había pasado en mi corazón... Y en mi... Mente... Y en todo... Y lo que sigue pasando... Porque veo cada cosa... Y verlas... Y ver también las notas de la prensa... Que también les quiero dar las gracias... Porque han sido lindos, lindos, lindos... El ver que... Pues como que ahí sigue estando nuestro... Nuestro amor... Ahí sigue estando... Eso... Eso tan grande que nos une y que nos va a unir siempre... Porque... Pues desde que era una bebé... Hasta el día de hoy... Me sigo sintiendo como... Pues parte de ustedes, ¿no? Y obviamente ustedes... Siempre están aquí en esta parte de mí... Los quiero muchísimo... Gracias por... Por conectarse... Y gracias porque de verdad... No saben lo que han hecho... En estos días por mí... Le... Le regalaron... Vida... A mi alma... Que Dios los bendiga... Y... Y gracias por las muertas de cariño... Por... Por todo... Los amo mucho... Besos... Gracias... Adiós...